7 de la mañana 14 minutos william en las últimas horas una controversia fuerte sobre la jefe sobre si ésta debe cerrarse si ésta debe ampliarse si ésta debe continuar o no así es luis carlos es una entrevista que le hizo el diario el espectador al comisionado de paz o tipatiño en la que hace referencia a lo que debería ocurrir con la jefe y dice el señor patiño que textualmente es que todas esas justicias especiales son justicias transicionales pero también deberían ser justicias transitorias es decir lo que asegura el comisionado de paz es que la jefe tendría que cerrar cerrar procesos y desaparecer para que no opaque o para que no termine traslapándose en la tarea que hace la justicia ordinaria es una afirmación luis carlos que por venir de quien viene por venir del gobierno nacional y de ser quien lleva quien lidera los procesos de paz con los alzados en armas en el país pues ha generado una polémica enorme y reacciones tanto de la misma jefe como de otras cortes y porque dice eso tipatiño cuál es la razón que se debería acabar la jefe pues la argumentación que da es justamente la que le acabo de mencionar y es que son justicias de carácter transitorio transicional y que por tanto no deben extenderse en el tiempo que hay teorías en el país de que deberían mantenerse muchos juristas sostienen que esa justicia debe mantenerse debe permanecer y actuar como una justicia especializada indefinidamente y hay otros como él como él mismo lo asegura como lo dice el señor patiño que cree que deben ser transitorias y que deben cerrar que deben operar solo durante un tiempo determinado y que la jefe ya debería cerrar esos procesos pues está con nosotros esta hora el presidente de la jefe el magistrado roberto carlos vidal magistrado gracias por acompañarnos buenos días buenos días luís carlos muchas gracias por su invitación gracias por darnos unos minutos qué piensa usted sobre esto que ha expresado o tipatiño el alto comisionado del paz en esta entrevista que cita william sobre el espectador pues mire las declaraciones del comisionado para la paz pues prenden las alarmas de la jurisdicción y nuevamente instalan una sensación de desconcierto respecto de cuáles son las o cuál es la dirección de las políticas del gobierno respecto al proceso de paz de dos mil dieciséis el comisionado para la paz de una manera muy explícita habló de que estuvieran considerando en el gobierno el cierre de la jurisdicción y esto causa desconcierto porque la jurisdicción estuvo establecida junto con los acuerdos en la constitución política la constitución política es la que establece el rumbo la competencia y la temporalidad de la jurisdicción nosotros somos los primeros que hemos dicho al gobierno nacional que la jurisdicción tiene un carácter de estricta temporalidad son 15 años que debe durar nuestra actividad más una prórroga posible de cinco años con un objeto muy específico que sólo cumplir las sentencias y nosotros somos absolutamente respetuosos de ninguna manera hemos solicitado ni prórrogas ni hemos contemplado la posibilidad de que esta jurisdicción tuviera carácter permanente y allí comienza nuestro desconcierto respecto de las observaciones del comisionado que pareciera sugerir que somos nosotros los que estuviéramos pidiendo una prórroga lo cual no hemos hecho magistrado no sé cómo se pueda entender el hecho de que esta administración que se presenta y se ha presentado como la administración de la paz total esté pensando en que se debe acabar uno una de las instituciones más importantes para un proceso de paz tal vez el más importante de todos los tiempos no es algo contradictorio pues nosotros observamos una contradicción en esas declaraciones una contradicción que conectamos sin duda con las dificultades que pareciera haber entre el cumplimiento de los acuerdos de dos mil dieciséis de lo pactado entre el gobierno en la antigua guerrilla de las FARC y los proyectos de paz total y las nuevas negociaciones que el gobierno viene adelantando que es cuestión que también sugiere el comisionado en su declaración pero es que me queda sonando mucho porque este gobierno en campaña fue muy duro con el gobierno anterior porque le decía que había hecho trizas el proceso de paz y el proceso de paz tiene como eje fundamental la JEP entonces ahí es donde creo yo y me sorprende más esta postura de Doty Patiño Sí señor y esto tal vez fue previsto aún durante las negociaciones y es que los sucesivos gobiernos podían tener problemas, disensos y contradicciones con lo pactado en el caso del presidente Duque pues por los disensos políticos que tenían con los acuerdos pero en este gobierno también ha habido disensos respecto al cumplimiento y la estabilidad de la jurisdicción solo tres meses atrás el presidente Petro de manera muy enfática en el foro de las Naciones Unidas se autocalificaba como el gran defensor, el gran protector, el garante de los acuerdos de paz de dos mil dieciséis pero justamente en los países del Consejo de Seguridad todos los países miembros del Consejo en sus intervenciones le decían al presidente le recordamos y le exigimos la protección que usted debe ofrecer a la autonomía de la jurisdicción especial para la paz como bien usted lo ha dicho una institución que es el pilar del cumplimiento de los acuerdos magistrado Vidal, buenos días, los saluda William Calderón estamos frente a una intromisión del gobierno en el poder jurisdiccional se están ir respetando la constitución y la división de poderes que existen por constitución en el país pues una intervención de la jurisdicción que técnicamente implicaría una reforma constitucional pues sí implicaría por supuesto una violación de la autonomía judicial que le corresponde a este tribunal como una alta corte independiente encargada del juzgamiento y sanción de los más graves crímenes y eso es lo que a nosotros nos prende las alarmas y nos produce una inmensa preocupación y una solicitud de claridad por parte del gobierno nacional Perdón doctor Lozano, pero ¿por qué el presidente quisiera eso? es decir, no se entiende claramente cuál es la intención del gobierno al intervenir de esta manera y al provocar pues esta crisis entre la jurisdicción especial de la paz y el mismo gobierno nosotros somos los primeros que no entendemos cuál es el rumbo que está tomando las decisiones de los diferentes órganos de gobierno respecto de la jurisdicción y somos muy enfáticos en que exigimos un respeto por la autonomía de la jurisdicción pero tal vez en un asunto que es mucho más delicado la autonomía de la jurisdicción puede verse afectada por diversos caminos uno, el que estamos discutiendo que ha planteado el alto comisionado para la paz un intento o una propuesta es cerrar la JEP modificar la constitución y acabar esa institucionalidad pero otro también que nos preocupa que es privarnos de los recursos que debe asignar el gobierno para el cumplimiento de nuestras sanciones como ya ha ocurrido en el último mes Doctor Vidal, lo saluda Juan Lozano a ver si le he entendido bien uno podría resumir su posición diciendo la JEP pide que se respete integralmente el texto que se incorporó al bloque de constitucionalidad y en consecuencia la JEP no quiere ni prórrogas ni recortes que se cumpla con el plazo que se derivó de los acuerdos con las FARC que no se termine antes su vigencia pero ustedes tampoco pedirán que se prorrogue o se prolongue en el tiempo más allá de lo que dicen los acuerdos ¿Ese sería un resumen de lo que usted nos ha dicho? Me parece, estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice nosotros estamos solicitando que el gobierno de una manera respetuosa como corresponde a la separación de poderes garantice el trabajo de la jurisdicción dentro de su estricta temporalidad y con los recursos necesarios para hacerlo Señor presidente de la JEP ¿Cuál es el estado actual de los procesos en los que tienen que decidir en los macrocasos? Hemos visto unos avances importantes en algunos de los crímenes y responsabilidades cometidos por ambas partes en el conflicto los militares y los miembros de las FARC pero ¿Cuál es el porcentaje de avance y cuántos años creería usted que necesitan de más? Mire, nosotros hicimos un proceso de planeación de la jurisdicción muy delicado en el que nos comprometimos a ofrecer los resultados que se fijaron en los acuerdos en el tiempo previsto En este momento se adelantan los juicios de una manera muy importante El país los ha conocido En las últimas semanas tuvimos la ocasión de adelantar las audiencias del primer juicio adversarial contra un compareciente que decidió no reconocer su responsabilidad y por otra parte adelantamos cuatro juicios contra los comparecientes que ya han reconocido su responsabilidad Luego lo que estamos haciendo es cumplir con las obligaciones que nos establece y las competencias que nos confiere la constitución Señor presidente de la JEP me pareció escucharle en una de sus respuestas que tal vez la razón por la cual el gobierno nacional estaría en contra de mantener a la JEP es que hay cierto choque entre lo que hace la JEP y los nuevos procesos de paz que el gobierno está intentando sacar adelante Sí, es que hay sobre la mesa un asunto que además es público no es intuitivo sino completamente público y es que el gobierno dentro de la de la serie de procesos de paz que adelanta tiene que construir también unas alternativas transicionales tiene que hacer una solución jurídica de hecho la solución jurídica se ha mostrado como la base de toda negociación posible entre el gobierno y los grupos armados ellos están enfrentando este problema y lo mencionó lo mencionó el comisionado en su entrevista ellos están viendo cómo resuelven este problema lo que resulta inadmisible es pensar que las nuevas soluciones para los procesos de paz que están en marcha se construyan sobre las cenizas de la jurisdicción su desprestigio su desconocimiento o la violación de su autonomía señor presidente acabar con la JEP o sugerir acabar con la JEP es ir en contra de la paz de Colombia mire acabar con la JEP es poner en una en una grave situación en jaque el cumplimiento de los acuerdos de 2016 entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC es hacer trizas la paz es poner la paz en un grave problema magistrado como siempre es un placer tenerlo acá en los micrófonos de la FM es usted muy amable muy gentil a ustedes muchas gracias 7 de la mañana 28 minutos don Juan este es un tema muy interesante porque como lo expresamos en la entrevista y el propio magistrado nos lo hace entender aquí habría una contradicción profunda en lo que el gobierno ha planteado como su objetivo ulterior que es el de la paz total y la eliminación de una de las herramientas más importantes y consecuentes del proceso de paz con las FARC que es la JEP pues la defensa integral de los acuerdos de paz que reclamaron muchas veces para quienes sostienen esa posición solo tiene un camino coherente que es defender a la JEP porque el acuerdo de paz como usted lo mencionaba y lo confirmó el doctor Vidal los acuerdos de paz son parte integral incluyendo la jurisdicción especial entonces qué es lo que va a pasar Luis Carlos ya la corte constitucional hizo una separación y dijo miren para los paras se creó una primera jurisdicción de transición que es justicia y paz y por eso no dejaron pasar a Mancuso a la JEP recuerde usted entonces la corte constitucional lo que dijo es cada loro en su estaca paramilitares en justicia y paz guerrilleros de las FARC en la JEP y lo que está diciendo el presidente Vidal es si mañana hacen un acuerdo distinto con qué sé yo el clan del golfo o reincidentes tendrán que ir a otra jurisdicción porque esta tenía una remisión a esos acuerdos y tendrán que irlas cerrando en los plazos entonces a la vuelta de un tiempo tienen que cerrar justicia y paz tienen que cerrar la JEP cuando se cumpla el plazo constitucional y efectivamente como lo ha dicho Tipatiño tienen que resolver si hay nuevos acuerdos de paz cuál es el régimen transicional que le quieren aplicar Luis Carlos me llamó la atención una respuesta también del magistrado Vidal sobre la manera como le están limitando recursos a la JEP para operar dijo en los últimos días hemos venido ya sufriendo esa situación esa es una manera típica de operar de este gobierno recuerde lo que pasó con las EPS con el sistema de salud lo que venía ocurriendo y las alarmas que se prendieron en el congreso con la limitación de recursos para la registraduría así opera el gobierno por derecha pareciera que estuvieran queriendo marchitar acabar con la JEP y con los anuncios que hace el señor Patiño pues queda claro que el gobierno está pensando claramente en acabarla Don Juan ¿Por qué reñiría la JEP con la paz total? No Luis Carlos ellos están en un predicamento porque en un principio ellos buscaron que Mancuso tuviera un régimen especial y que contara ante la JEP lo que no había contado en Justicia y Paz o que contara cosas nuevas la Corte Constitucional le puso tate quieto y dijo no los procesos que tienen que ver con Ex-FARC van todos absolutamente todos a la JEP no incluye esa jurisdicción si hay un acuerdo con una banda atípica como por ejemplo el Clan del Golfo entonces si quieren ellos tener unos acuerdos con el Clan del Golfo inmediatamente en la JEP dirían nosotros no somos competentes para llegar a una justicia transicional con quienes no vienen de una organización guerrillera sino de la delincuencia común es que recuerde usted que la paz total no son solo guerrillas son bandas de narcotraficantes bandas de sicarios bandas de delincuentes comunes y la JEP también ha mandado decir eso si no es con nosotros nosotros no tenemos jurisdicción sobre esas personas eso de la paz total no cabe en la JEP hay otro asunto de fondo Luis Carlos en esa misma argumentación del doctor Juan y es que para el proceso de paz con las FARC que creó las instituciones como la unidad de búsqueda de personas desaparecidas la comisión de la verdad la JEP no se le dio la categoría de conexidad al narcotráfico con la rebelión ese delito tiene que investigarse de forma independiente en la justicia ordinaria y como el presidente quiere negociar con todos los grupos armados organizados sin distingo de hecho esa ha sido una de las razones para que el ELN también se haya distanciado de la mesa porque se le está categorizando igual que el clan del golfo entonces el presidente necesita un mecanismo con el cual pues desligar también el narcotráfico del clan del golfo y de todas estas organizaciones ilegales que lo operan para poder entregarles beneficios y eso no es fácil y la JEP ahí podría ser una barrera bueno nos enteramos entonces ahora que el gobierno quiere acabar la JEP según el señor Otipatillo 7.33 listo tanque lleno